En Cancún no toleramos la trata de niñas, niños y adolescentes. Gracias por sumarse a esta campaña, porque hoy los 300 colaboradores de Sandoz Cancún están capacitados y pueden detectar cualquier alerta a alguna situación que trata de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias y felicidades. Este compromiso es por ellos, porque juntas y juntos estamos construyendo un canto en seguro.